Y que no quiero ofender a nadie de la necesidad que son los planteamientos independentistas cuando se puede vivir mucho mejor en un país mucho más completo, mucho más grande y con posibilidades y que ahora está en Europa y que es una garantía para muchas cosas. ¿El problema cómo se va a resolver? Pues decía Ortega y Aset que no se resolverán nunca, que hay que conllevarlo. Gracias por abrirnos su casa y por concedernos esta entrevista. Bueno, voy a explicar un poco a la gente quién es usted para que tengan un poco la idea, aunque es bastante conocido, pero bueno, es... Haciendo un poco de investigación sobre usted me quedé un poco alucinada porque es usted muchas cosas, pero sobre todo es escritor, fue diputado, firmó la Constitución, estaba en un momento importante en nuestro país como político y bueno, y es divulgador también y da muchas conferencias y salen muchos programas de televisión, de radio, así que bueno, muchas gracias por... Es un placer. Por tenernos aquí. Además, todo lo que sea ayudar a la juventud es bueno. Muchas gracias. Porque si de algo sirve que hayamos vivido antes, es para tener una cierta experiencia que vosotros iréis ganando con el tiempo, pero que inicialmente pues es corta. Claro. Pero luego se alarga con la vida, claro, la experiencia. Sí, de hecho, es una cosa que a mí me llamó mucho de usted la atención, que fue, es una persona mayor que puede comunicar perfectamente, es decir, ha envejecido usted muy bien, lo cual está genial. No es cierto, porque hay mucha gente mayor que no envejece tan bien y no puede tener una conversación más. Ahí, ahí son los genes de los padres. Exacto. Por eso tenemos que agradecer mucho a los padres. Hombre, ha... Que nos hayan dado el privilegio de vivir. Vivir es un privilegio. ¿Hago ha hecho bien usted también? Hombre, no, yo he hecho muchas tropelías conmigo mismo. Es decir, no me he cuidado demasiado, pero afortunadamente tengo unos genes muy buenos y resisto pues estar 20 horas sin dormir o 5 horas trabajando a tope o qué sé yo, pues situaciones incluso casi límites alguna vez, ¿no? Sí. No me, no me, no se traduce en miserias todavía. Me considero todavía apto para situaciones extremas. Tanto, sobre todo aquí. Vamos a empezar así un poco más directo. Me encantaría saber su opinión sobre la situación actual de España como país y sobre todo un poco más específicamente a lo que está pasando en el gobierno entre el pacto PSOE y Unidas Podemos. ¿Qué opina de toda la situación política en España actual? Hombre, eso lo he seguido muy de cerca, como es lógico. Yo conozco a casi todos los protagonistas de los episodios. Incluso escribí un librito sobre Podemos que se va cumpliendo bastante. Y a Monedero, a Pablo, sobre todo a Monedero, que me parece el que ha mantenido un poco la ideología inicial, antisistema. Claro, porque no hay que olvidar que el pacto que se está preparando entre Podemos y el Partido Socialista es de lo más extraño, porque estos de Podemos hace cuatro años todavía pedían salirnos del euro, no pagar la deuda extranjera porque era ilegítima. Y cuando le dijeron que era difícil saber si era o no ilegítima, pues dijeron ya nos enteraremos nosotros. Y luego pidieron en los presupuestos 90.000 millones para gastos sociales, que significaba aumentar la presión fiscal de un año para otro en un 10%, que era una barbaridad también. Y en algún momento marcharse de la Unión Europea. Y ahora están hechos unos corderitos con tal de entrar en sus despachos, tener una vicepresidencia del gobierno y tres o cuatro ministerios. Bueno, yo creo que son componendas para llegar al poder. No hay detrás un diseño de país que ellos quieran hacer. No les he oído ni una palabra sobre la España vacía hasta que salió Sergio del Molino. No lo iba a decir con su novela, con su libro sobre la España vacía, que es bien interesante. Yo tengo con él una buena relación. Y luego, pues, se puede decir que tampoco les he oído nunca nada sobre exploración espacial o ciencia física avanzada. No hablan de temas interesantes. Siempre están haciendo combinaciones para el poder, para dominar unos ayuntamientos, para luego seguir pastoreando al personal, igual que antes. No le veo gracia a la cosa. Y luego, además, se dividen entre ellos en los diferentes choques. La señora Baselga, me parece que estaba en Galicia y que es socióloga ya separada completamente del partido. No, no me gusta nada. Y luego Sánchez tampoco me entusiasma. Creo que en eso coincidimos Felipe González y otros muchos. ¿Y a quién le entusiasma entonces actualmente? A mí me entusiasmaba el proyecto de la transición. Y además, cuando estuvimos en la cárcel el año 56, que ya hace muchos años, pues hicieron en El Español, que era una revista que había entonces, no tiene nada que ver con la de Pedro J. Ramírez, que además es virtual, no había entonces virtualidades esas. Pues en El Español decía, y Ramón Tamames decía que hacía falta una constitución democrática. Pues es verdad que lo decía. Y claro, pasaron 22 años hasta que la tuvimos. Por eso yo aprecio tanto la constitución, esta chapa, por decirlo de una manera directa, nos la puso el rey el año 78. O sea, el año pasado nos la puso porque era conmemorativa de los 40 años de los diputados constituyentes. Y fue una operación extraordinaria. De ahí también mi admiración personal por Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue un personaje providencial que cayó casi del cielo. Cayó del cielo para ser el presidente de la ruptura democrática. Y no cree usted, ahora que ha sacado el tema de la constitución, que usted es un gran entendido porque participó, ¿cree que hay alguna parte de la constitución que quizá no sea vigente? ¿Ve la constitución que se hizo en los 70, final de los 70, vigente en el 2019? Es que nosotros hemos tomado la constitución como un libro sagrado. Tan sagrado que los católicos españoles no han leído la Biblia ni el 5%. Es un libro sagrado, no se toca. Y la constitución casi es un libro sagrado que se lee poco y se estudia menos. Nosotros, nuestro grupo, entonces era el grupo del PC y del PSUC, en el Congreso de los Diputados, propusimos que hubiera una ley para encomendar el estudio de la constitución. Y se hizo, pero no se ha aplicado. Y nadie estudia la constitución, en bachillerato muy poco. Yo no me la sé. Y la gente, pues, cita la constitución, pero ni se acuerdan ni de los artículos, ni del contenido, ni de nada. O sea, que puede saber los más generales, pero no con profundidad. Entonces, ¿pero usted cree que es vigente la constitución actualmente? Yo creo que las constituciones se hacen para mucho tiempo. Me parece que fue, no sé si fue a Jefferson, le plantearon que tenían que ser unas constituciones móviles y que es intercambiable, y esa ha sido la tortuosa historia constitucional española con 11 constituciones, o 14 según se mida. Y en cambio, a mí me parece que lo lógico es una constitución como la de Estados Unidos, que además es una constitución federal, porque la hicieron los estados. Y además los estados tuvieron que aprobarla una a una. Por ejemplo, Delaware tardó muchos meses en aprobarla. ¿Se podía haber quedado el estado de Delaware y al lado de Estados Unidos? Bueno, pues podría haber sido si el estado de Delaware no hubiera querido entrar en la federación. Aquí no, aquí nosotros somos un antiguo reino de España que se conjunta en el siglo XVI con Carlos I, que es al fin y al cabo el primer rey de España. Y las comunidades autónomas son creaciones que tienen origen en identidades existentes como Cataluña, o como el País Vasco, o como Galicia, o como la propia Andalucía de otra manera, pero que no tienen ese poder para reunirse ellas y hacer una constitución, que es el caso de Estados Unidos. Al fin y al cabo, lo que hizo Madison junto con el propio Alexander Hamilton, son reunirse los estados porque dice, nos van a atacar por el norte, Inglaterra por el sur, España. Y esto es un proceso que tenemos que estar con un gobierno federal importante y forman la federación. Lo nuestro es otra cosa, es después de un autoritarismo centralista, se forman unas comunidades autónomas que unas tienen una base histórica y otras menos. Y claro, pues no funciona como... Por eso yo creo que sí, la constitución se tendría que haber ido reformando. Pero precisamente esta mañana estaba con Ana San Buar en 13 Televisión y estábamos conmemorando la constitución, mañana es el día de la constitución, el 6 de diciembre, el referéndum célebre. Pues la verdad es que la ley fundamental de Bonn, que es de 1951, si mal no recuerdo, pues tiene 60 enmiendas. Claro, y nosotros tenemos dos enmiendas. ¿Por qué? Porque es un libro sagrado, incluso para los diputados. Y hay que reformar cosas. Yo hice un seminario, formé un seminario en la UIMP, en la Universidad Internacional de Despelayo, hace tres años, y hubo gente muy buena, estaba Óscar Alzaga, que tiene el mejor tratado constitucional que tenemos. Yo hice un tratadillo que tuvo mucho éxito, muchos años. Me escribí a la gente porque lo utilizaban para preparar las oposiciones. ¿Ah, sí? Hicimos nueve ediciones y la última la hizo Suárez. Fue el último que escribió Suárez antes de su desgracia del Alzheimer. Me acuerdo que estaba yo paseando por la terraza, hablando con Suárez, y le dije, bueno, presidente, que te estoy ocupando el tiempo. Me dice, mira, Ramón, no tengo nada que hacer, así que te doy las gracias por llevarme. No tengo nada que hacer. Se había olvidado la gente de él, prácticamente. Y al poco tiempo le tocó la China de la Alzheimer. Bueno, pues, tendría que reformarse, sí. Reconocer, por ejemplo, que estamos en Europa, que no se metía nada para nada. Reconocer, por ejemplo, un gobierno mundial del propio planeta. Medioambiente ya es un tema cardinal, es absolutamente el primer tema de todos. Una pregunta con el tema de la transición, y quizá vaya a parecer muy ignorante, pero es una cosa que yo he oído bastante a lo largo de mi vida, que es la Constitución, la transición fue muy... Sí, hubo transición, pero al final mandaban los mismos. Se pusieron los que ya mandaban antes de la transición, es decir, los fascistas, franquistas, que sí, transición, democracia y tal, pero que al final estaban detrás. Llámale Fraga, llámale... Quizá soy ignorante, pero esto es una cosa que he oído oyendo en general. ¿Qué opinas? O sea, usted que estuvo allí, ¿tiene algo que decir al respecto de eso? Sí, claro que sí, es muy importante lo que estás planteando. Lo que hubo fue un pacto. Un pacto entre los liberalizantes del régimen anterior, y el principal era Suárez, pero también estaban, qué sé yo, los Garrigues, y estaban otros muchos, los Abril Martorell, estaban también los propios Óscar Alzaga, y todos esos forman grupos en torno a una idea, y diversos partidos que luego se unen en UCD, y dirige Suárez. Suárez era un franquista, ¿quién lo va a dudar? Aunque él decía, no, yo no soy franquista, soy José Antoniano. Bueno, porque José Antonio tenía mejor fama, porque al fin y al cabo es un mártir. Nunca le fusilaron indebidamente. A todo el mundo se le fusila indebidamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues que había grupos que se daban cuenta que con el régimen anterior no se podía continuar. Y uno de los que se daban cuenta de eso también era el príncipe de España, que lo habían nombrado Franco, ¿no? O sea, Juan Carlos. Yo conocía a Juan Carlos en el año 68, es decir, siete años antes de morirse Franco. Juan Carlos ya se expresaba en términos de un futuro rey demócrata. Entonces, ¿es cierto eso de que, aún con la transición, quizá entre bambalinas, aún estaban los mismos? Bueno, estaban los mismos, pero habían evolucionado en la cabeza. Se daban cuenta de que tenían que ser europeístas, demócratas, y con una serie de tablas de derechos respecto a los derechos humanos. Luego había otros que habían evolucionado también. Por ejemplo, el PC, pues, no cabe duda que en la guerra fue un partido monolítico, a las órdenes de Stalin. Y en eso estaba Carrillo como el primero. Y luego van evolucionando hacia el eurocomunismo. Y eso es un problema... Y van evolucionando también hacia la idea de una constitución democrática. Y del otro lado, el Partido Socialista, pues, lo mismo. Y al fin y al cabo, es la primera constitución que se hace por una ponencia representativa de las distintas fuerzas políticas. Unas del exilio, que llegan del exilio, y otras que están en España y que pasan del franquismo a ser demócratas. Son demócratas, de verdad. Pero tampoco se... Yo estoy lanzando ahí... Yo estoy... Bueno, y además, se podía haber intentado imponer la república, pero desde luego tampoco estaba el horno para esos bollos. También es cierto que la presión militar en esos momentos era muy fuerte para mantener la monarquía. Y además, es cierto que Juan Carlos facilitó mucho esa postura porque se abrió desde el principio enteramente decir vamos a hacer una democracia. Claro. Vale, vale. Entiendo, gracias. No, no, no. Es que eso se oye mucho y bueno, y también yo creo que... Es un pacto. Hubo otros que quisieron la ruptura. Por ejemplo, Trevijano. Y yo le tracé mucho. Trevijano, pues, fue un... jurista de cierta importancia que tomó parte en unas cuestiones de Guinea desde la independencia en el año 68. Se hizo amigo de Macías, el presidente. Tenía negocios en Guinea. Y la verdad es que él actuó de una forma un poco consecuente de lo que había hecho en su vida porque él quiso ser secretario según mis noticias de Juan Carlos. Pero cuando Juan Carlos avisado por otros ten cuidado con Trevijano no lo hizo secretario pues claro que hizo se convirtió en republicano porque lo que quería era el mandar. Estuvo en la cárcel con nosotros también en el año 76 pero era un hombre que decía hay que hacer la ruptura hay que hacer el referéndum sobre la monarquía. Pero el referéndum sobre la monarquía se hizo en cierto modo con el referéndum del 6 de diciembre de 1978 que es un referéndum sobre la constitución. Dicen no es lo mismo no es lo mismo hay que separar el tema de la monarquía del resto. Bueno, en verdad tiene su punto de vista. Sí, tiene su defensa posible pero el caso excepcional de una persona que tiene todos los poderes para ser un rey absoluto y se convierte en el primer democrata del país pues también es una razón para pensar. Sí, o sea, entiendo también el porqué exacto de esa manera en ese momento lo llevan. No, porque tiene cabeza o sea, además Juan Carlos conocía a mucha gente y yo te he dicho que yo lo conocí en el año 68 y además estaba al tanto de todo lo que había en el Ministerio de Comercio donde estuve un par de días con él estábamos enseñando lo que hacíamos allí yo era técnico comercial del Estado en funciones en ese momento y hablábamos de todo y yo me decía va a tener usted un hijo pronto ¿verdad? Digo, sí. Dice, ¿qué prefiere que sea hombre o mujer? Digo, pues a mí me da lo mismo no es, mi caso no es el suyo que usted prefiere un hombre ya y se reía pero se reía quiero decir que era un hombre que hablaba de todo o sea que de eso bueno, muy campechano ¿no? Sí, tuvimos, tuvimos dentro de lo que cabe tuvimos mucha suerte de habernos encontrado con un bajadero como era el marido de Isabel II o de un loco como un desdichado como era Carlos II este es un rey que tenía cabeza y entendía los problemas de España tuvo buenos profesores Sí, bueno, y también todo el mundo comete errores pero al final una pregunta que cambia Lo del elefante eso es una historia un poco triste por el elefante pero tampoco nos cambia las coordenadas políticas lo que pasa El elefante es lo que se sabe No, pero también es bueno lo que se sabe, etcétera Yo creo que hizo bien en abdicar en un subomento con toda la gloria de un trabajo bien hecho pero que se aparta porque ya no está en condiciones Y una pregunta cambiándose un poco siguiendo en la política tengo que aprovechar es usted mi primer político Muy bien en el podcast porque tengo que tocar algo de política Estoy a la orden que dicen en Colombia Nada, eso es un tema también un poco peleagudo pero actual ¿Qué opinas sobre el tema de Cataluña? Pues he escrito un libro que se titula ¿Dónde vas Cataluña? Pero lo escribió en el 2014 Y además me enteré de la historia de Cataluña que no la conocía bien incluso hablando con Artur Mas que le mandé el libro cuando lo estaba haciendo pues me decía muy bien eso qué bien lo explicas Nunca me dijo me he enterado por ti pero casi casi venía a decirlo Y la verdad es que Cataluña es muy especial Es muy especial dentro de España porque ahora precisamente en el libro este de ¿Cómo se llama? El Cid Campeador que es de Arturo Arturo Vázquez Un escritor muy conocido Bueno Pues dice ellos aparecen en las reuniones primeras que hay por ahí por el norte de España como francos como de Francia como Carolingios ¿Pero qué opinas? Claro Ese es un origen que muchos catalanes porque luego ha habido una integración tremenda con el resto de España vamos total pero muchos catalanes tienen a cosa importante el origen diferente Nosotros no somos de Don Pelayo Bueno pues muy bien pero que no sea usted de Don Pelayo no significa tampoco que no tenga usted que colaborar en un proyecto conjunto Pues se puede colaborar recordando a Pelayo o a Carlos Magno Pero si la mitad de los que no son de Pelayo quieren la independencia ¿Qué proponen? Bueno es que yo creo que no son la mitad No claro no sé Son seguramente bastante menos porque en el libro ese Doña Irene en ese libro yo he estudiado los casos en que Cataluña de una forma u otra quiere separarse del resto y son 11 casos sucesivos empezando con el compromiso de Caspe y terminando en 18 2010 cuando después del del tribunal del tribunal constitucional se carga bastante el estatuto aprobado por el referéndum de los catalanes pues son 11 casos de intentos y algunos tremendos como el del año 34 con Luis Compáñez con muchos muertos por delante bueno pero compromiso de Caspe hasta Artur Mas y yo creo que un país que ha intentado separarse 11 veces también Andalucía quiso separarse una vez y también también hubo otros intentos en la monarquía hispánica hubo muchos intentos por todas partes algunos triunfaron ¿por qué? porque había una presión super mayoritaria y en Cataluña esa presión super mayoritaria nos ha conseguido y ya después del siglo XIX la composición demográfica de Cataluña y lingüista lingüística cambia mucho y la historia es importante pero actualmente ve claro esto claro a lo mejor son una minoría tampoco sabemos los números exactos pero el tema es importante o sea importante es actual es el problema número uno de España ¿ve alguna salida este tema? pues mire a mí cuando me preguntan sobre el modelo Frankenstein y que estén ahí los independentistas en un futuro gobierno Sánchez pues lo veo con preocupación claro porque si ahí está qué sé yo Puigdemont pero Junqueras es otra cosa yo no digo que sea la solución Junqueras pero RC es otro planteamiento y además han estado en luchas políticas como españoles de un lado en la guerra civil no cabe duda yo conocí al estudiante Sbert que fue conseller de 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 Tarradellas conocía Tarradellas de Esquerra también de Esquerra Republicana de Cataluña el personaje es impresionante habían pasado por la guerra y se dieron cuenta de la necedad y que no quiero ofender a nadie de la necedad que son los planteamientos independentistas cuando se puede vivir mucho mejor en un país mucho más completo mucho más grande y con posibilidades y que ahora está en Europa y que es una garantía para muchas cosas esa es la idea que yo tengo el problema cómo se va a resolver pues decía Ortega y Aset que no se resolverá nunca que hay que conllevarlo es decir aceptar que hay un problema que plantea crisis de vez en cuando pero que al final Cataluña sigue funcionando dentro de España como como una como una comunidad muy destacada por muchas razones pero al fin y al cabo sigue funcionando si creyeran en la independencia los empresarios de Cataluña de la A a la Z habría independencia pero es que no creen no creen eso y uno va a Barcelona y cuando rasca un poco pues ves que mucha gente está por seguir en la situación evolucionada del estatuto actual bueno vamos a ver qué hace también Gabriel Rufián ¿no? pues es un personaje interesante yo no quiero decir que sea la solución lo que ha empezado Sánchez vamos a ver si es capaz de formar gobierno es una historia va a empezar ¿no? un buen inicio sería se ríe me contó lo que ha vivido pues ahora veré esto es como por Dios espabilen ¿no? no no vamos a ver un buen catalán no cabe duda que fue embajador en Moscú y que nos recibió un día que fuimos allí a celebrar la revolución y unos carrillos pasionaria Alberti y yo que yo me acuerde me parece que iba también Marcelino Camacho y entonces en esa expedición pues vimos lo que era un catalán que había estado con Franco Samarán que después había hecho demócrata y estaba prestando un servicio a su país y ¿quién ha hecho más por Cataluña? Samarán con los Juegos Olímpicos que puso Barcelona en el mapa o Lluís compañías compañías bueno a ver de formas diferentes claro es diferente y Maragall con su federalismo ¿cómo llamaba? federalismo diferente diferencial ¿no? un modelo así entonces necesito como ir dosificando yo me pregunto si hay un problema democrático ¿no? vivimos en una democracia como la mayoría de países en Europa donde todo el mundo está de acuerdo que es una democracia no es una tecnocracia no es una dictadura es democracia entonces tenemos nuestra caja de herramientas que nos ofrece la democracia pues de toda la historia ¿no? entonces si hay un problema en un pueblo ¿por qué no abrimos la caja de herramientas y decimos ¿qué podemos hacer? un referéndum no, no, yo no no, yo creo yo creo que lo que hay que hacer es cuando se ha firmado un pacto que es la constitución hay que mantenerlo y si no hay que reformar y si no hay que reformarlo hay que reformar la constitución pero para reformar la constitución hace falta un consenso tremendo ¿entre ambas partes? no, no un consenso de los independentistas con el país tienen que conseguir el 66% lo cual es imposible porque claro el país no son simplemente las comunidades sumadas es el conjunto la soberanía está en el pueblo español no están ni en los catalanes ni en los andaluces ni en los extremeños es el pueblo español mira yo siempre digo aquí dos cosas están en el libro de donde va a Cataluña Leta Mendía que era el único diputado que tenía relación con la ETA en las constituyentes pues dice vamos a hacer el derecho de autodeterminación y se discutió en el congreso yo esa tarde estaba allí y disfruté mucho de la discusión bueno y que se puso luego a votación y los vascos votaron en contra porque les acaban de dar les acaban de confirmar los derechos forales de los catalanes que eran 17 18 no se cuantos 3 1 2 votaron a favor de Leta Mendía 1 se abstuvo se marchó a los baños que parece que ese era Miquel Roca Ladino él no cabe duda el otro día estuve con él le vi muy contento bueno pues y los demás los catalanes se abstuvieron y luego la mayoría inmensa en contra bueno pues ya se ha discutido en ese momento es cuando se tenía que haber conseguido los que querían conseguirlo pero la mayoría no no están por eso y luego el pacto fiscal que sacó de la manga como si fuera o de la chistera no Artur Mas bueno pues yo se lo expliqué también a Artur Mas mira Suárez ofreció a Cataluña el convenio vasco y vosotros no quisisteis y luego eso lo he verificado con los tres padres constitucionales es decir con Pedro Pérez ¿cómo se llamaba? hay cosas que me fallan la memoria pero Pedro Pérez un gran abogado que fue el el zorro el zorro el zorro blanqueado el zorro blanqueado te lo dejo llamar así sí pero es que se me ha escapado no pasa nada bueno luego luego este ¿cómo se llama? Miguel Herrero de Miño me dijo sí se ofreció busca una carta un documento en que en que Jordi Puyol alude a eso pues me hizo buscar está en la Generalidad de Cataluña en la biblioteca llamé le dijeron sí y aquí lo tenemos un discurso que pronunció don Jordi Puyol y digo pues cuando lo encuentren me lo mandan dice sí sí pero no lo tenemos se ha desaparecido y un día estaba yo en la oficina y me dice la secretaria le llamo a usted don Jordi Puyol digo hombre Jordi ¿qué tal estás? dice muy bien oye Tamames él siempre emplea el apellido oye Tamames que me dicen que estás buscando ese discurso dice si lo encuentras mándamelo había desaparecido y parece que mostraban su satisfacción por no necesitar el el pacto dice porque Roca dijo esas son anticuayas Cataluña está muy integrada en España y es verdad si Cataluña mandaba mandaba todo lo que quería ahora manda menos yo tengo una pregunta por eso y yo pero esto es un monólogo sobre el tema catalán no no es que sabes que pasa yo soy catalana ya me imagino y yo lo digo no me importa yo no estoy a favor de la independencia yo no quiero pero quiero entender este tema porque llevamos con este tema tantos años es que como se manifieste el derecho a decidir que no está en la constitución que se discutió se rechazó pero también lo hagamos y no está en ninguna constitución Lincoln Abraham Lincoln cuando se separaron los siete estados del sur que luego fueron once pues no atacó con el ejército del norte el ejército federal porque fueran esclavistas los atacó porque rompían la unión y allí no había pacto de autodeterminación tampoco y cuando Wilson introduce el pacto de autodeterminación en la sociedad de las naciones porque son los sistemas coloniales ahora Kenia tiene derecho a independencia es un estado colonial de Inglaterra Tanganyika de Alemania lo fue que se yo pues a lo mejor pues Xinjiang la provincia de Xinjiang en China es un estado colonial se discute y entonces los estados coloniales tienen derecho a coger su futuro pero Cataluña está legalmente desde 1516 en una cosa que se llama el reino de España si, si, si yo entiendo pero también por otro lado yo me pongo en la piel de la gente que quiere la independencia y pienso así como usted dice que la constitución no es un libro sagrado también es un documento que se firmó en un momento tumultuoso como usted dijo en la transición y hace no sé cuantos años entonces hasta que punto más que tumultuoso de consenso si de consenso si entonces claro yo también me pongo en la piel del independentista y pienso bueno no sé por ejemplo yo veo en Inglaterra que opina del Brexit y de que se haya hecho ahí en Escocia y el Brexit Inglaterra y bueno el Brexit marcharse de Europa es otra cosa porque ellos ingresaron el año el año 73 me parece que fue el 72 y se marchan después de de mucho tiempo bueno y se marchan pues a mí me recuerda a a ¿cómo se llama? donde explotó la central nuclear ¿Kokushima o Chernóbil? Chernóbil me recuerda Chernóbil no era una central atómica era una fábrica de plutonio no tenía las protecciones adecuadas y luego la central estaba bien hecha lo que pasa es que hicieron unos simulacros y unos inútiles que había allí hicieron las cosas bueno pues lo dijo usted no intente usted hacer un Chernóbil donde no es posible porque hay un pacto que se respeta después de haber discutido el derecho a autodeterminación ya está ¿qué países tienen el derecho a tener? Etiopía hasta hace poco bueno Etiopía porque era una mezcla de de etnias de etnias y luego además Etiopía pues era un estado politizadamente marxista Megistu hicieron una constitución politizada bueno pero luego sabía que todo el mundo que no se iba a aplicar como como sucedía con la constitución soviética de Stalin pues nadie pensaba que Ucrania y y Bielorrusia se iban a separar tenía presencia en las Naciones Unidas aparte la gente pensaba que el Brexit no iba a salir bueno pero va a salir pero va a salir el Brexit pero porque está basado en un tratado que es el tratado de Lisboa donde hay un artículo 50 que los países se pueden marchar nosotros no tenemos el artículo 50 punto vale no sé me encanta su opinión es que de hecho quería saber su opinión sobre este tema porque yo estoy con la cabeza y me va a explotar con este tema bueno una pregunta y ya cambiamos es la última pregunta hacia política después quiero preguntarle sobre usted ¿qué opina del tema de la porque sé que usted empezó en sus andadas políticas con el partido comunista ¿qué opina ahora que haya este alce de la extrema derecha el tema de la extrema derecha es como no me gusta de la derecha así un poco no mira y también populismo como Trump y cosas así ¿qué opina de todo esto? mira yo lo digo siempre nosotros cuando ingresamos en el partido comunista yo había estado en la cárcel ya y al salir pues me ingresé en el partido comunista bueno ¿y qué pasó? ¿por qué estábamos allí? porque era el único partido que existía contra Franco la lucha era el único partido comunista y el PSUC claro porque había mucha gente claro estábamos en eso pero en cuanto hubo libertades en el primer congreso le dijimos a Carrillo hay que quitar la dictadura del proletariado y dice ah sí pues claro que sí bastante dictadura hemos tenido para que ahora mantengas una dictadura del proletariado que además era la dictadura del partido y la dictadura del secretario general o sea está bien es que los comunistas han dicho en los gulags también que nos olvidamos luego hay que quitar la ciencia del marxismo del lindismo ah es una no es una ciencia no y dice ¿cuál es una ciencia? la química la física la matemática dice ah y entonces ¿qué es? una corriente filosófica todo muy represiva por lo demás claro porque no reconoces las libertades formales se quitó todo claro y además cuando nos marchamos decía Carrillo no son comunistas se han ido porque no son comunistas pues en cierto modo tenía razón claro era la única manera de luchar contra el transgénero claro y cuando nos fuimos del Partido Comunista tenía 23 diputados y a las siguientes elecciones se quedó con 4 claro porque yo digo hombre nosotros no somos pero estábamos en otro partido y cuando el partido cambia la gente se marcha por un bien mayor digamos y ahora ¿dónde es el Partido Comunista? pues lo dirige creo un tal Juan Centella ¿le han oído nombrar? lo único que hacen es la fiesta de septiembre en la Casa de Campo que se mantiene y me enteré el otro día no lo sabía era una fiesta gloriosa cuando entramos en el Ayuntamiento de Madrid se dieron muchas facilidades a la fiesta y era gloriosa iba un millón de personas ¿y qué opina el tema de Vox y de Trump? porque yo veo esto y pienso todo el mundo es como ah la extrema derecha yo me considero yo soy bastante izquierda pero en ciertas medidas económicas yo soy bastante liberal en ese sentido y yo cuando veo la extrema derecha y los de izquierda es que dicen oh Dios mío yo lo que pienso es algo estamos haciendo mal la izquierda para que Trump esté en el poder para que Vox esté subiendo ¿no? yo mire es una balanza a mí me quedé muy sorprendido leyendo un artículo de Joaquín Leguina que han oído de él claro fue presidente de la Comunidad de Madrid dos veces o tres no me acuerdo y es una persona muy capaz un buen estadístico y un buen escritor incluso ha escrito unas novelas y unos recuerdos de infancia bueno él decía bueno pero estos de Vox ¿por qué? ¿están contra la constitución? no ¿critican qué? el título octavo ¿están por reventar el congreso? no se presentan a las elecciones ¿qué les pasa? están muy hartos la gente está muy harta también está muy harta de que cada de que España sea el patio de monipodio de Rincónete y Cortadillo en Cervantes cuando se reunían por las mañanas en Sevilla para preparar las faenas y los robos tremendo pero es que el patio de monipodio era donde Rincónete y Cortadillo en las obras ejemplares de Cervantes se reúnen todas las mañanas para planear robos chanchullos corrupciones claro y la otra cosa es que el puerto de Arrebatacapas que cada uno quiere hacer lo que quiere claro ahí sale Bildu la independencia del País Vasco pero ¿qué independencia del País Vasco? pero ¿qué usted? si ya estaba el PNV volviendo al no digo al redil estaba volviendo a lo lógico que es tener una constitución y un estatuto que ya lo quisiera Escocia ya lo quisiera el norte de Irlanda pues entonces yo lo que pienso es que el caso de Vox es un cansancio de lucha contra la idea de España y se entiende se entiende el otro día en la academia en nuestra academia estaban discutiéndose estas cosas y uno dice yo digo decía un académico hay que conseguir que todos los partidos demócratas que son teóricamente todos nos hagan un acuerdo una especie de pactos de la Moncloa yo dije imposible eso es imposible desde Tucídides se sabe hace 2500 años el historiador griego de las guerras del Peloponeso es un libro de 60 páginas pero no tiene desperdicio se dice una solución racional para Grecia imposible ¿por qué? porque están las distintas ciudades-estado están los líderes políticos y luego están los personalismos los partidismos no se pueden poner de acuerdo y por eso hay una guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas punto y va a seguir la guerra porque el consenso del 78 fue un milagro político después de la guerra después de 40 años de dictadura etcétera y yo digo aquí lo único que puede cambiar España es una mayoría otra vez que la tuvo Felipe González Felipe González se estaba haciendo la nueva España no tenía que cambiar nada tenía que seguir haciendo los pactos de la Moncloa la constitución y la luego ya como se llama hombre Aznar Aznar dice vamos a cambiar España no cambió nada se acomodó se acomodó a todo y luego viene viene el otro Rajoy y no cambió nada digo se consigue con la mayoría absoluta y esta vez sí que va a ser y dice uno levanta la voz y dice esos son los de Vox como sigue así la cosa Vox Vox se come al partido popular entiendo un poco por donde viene porque usted que vivió esa o sea entiendo un poco su y son y tienen un sentimiento patriótico entiendo su visión porque usted que vivió la transición vio como o sea lo que vio de la transición fue como que todos los partidos se unieron por una causa mayor y eso ha pasado una vez y claro entiendo que digas que no va a volver a pasar por lo tanto por mucho que quieras no no pero puede pasar que un partido determinado conseguía la mayoría absoluta y cambia la ley electoral cambia el título octavo de la constitución cambia los sistemas de no sé qué y surge otra España pero pero cuando han tenido la mayoría absoluta pues se han amedrentado y no han lanzado muchas presiones porque pensaban ya en el segundo mandato a intereses personales vamos a cambiar de tema un poco así porque me encantaría saber conocerle un pelín más porque escribe tantos libros ha escrito un montón de libros pues mira uno escribe los libros para enterarse de algo que le interesa y tener una lo que tú estás buscando con esta entrevista enterarte de quienes tienes enfrente y hacerte una idea del personaje y de los temas por los que transcurrió su vida pues eso yo lo he sentido en setenta y tantas ocasiones por la estructura económica de España pues estaba haciendo unas oposiciones al técnico comercial del estado y ya iba pensando en hacer un libro y hacía los capítulos de los temas de oposiciones como si fueran capítulos del libro y me costó un par de años más pues hacer el libro luego que se el mercado como tenía ideas vagas no sabía de qué iba digo hay que estudiarlo se lo hace para investigar para saber más claro para saber más investigar pues sí en cierto modo hay investigaciones y te enteras de las cosas que pasan fíjate fuimos un día estábamos en la cárcel múlgica y yo hablando tranquilamente y viene el guarrián y dice les llama el juez y que será el juez y entramos allí y le vimos dar una muestra de que teníamos algunos temores no se preocupen que no los voy a empapelar otra vez ya da miedo cuando les llama el juez como ay madre mía y entonces había ingresado un grupo de estudiantes y había rumores de que era terrible las cosas de que le iban a acusar y dice y le pregunto no le pregunto a Mojita y qué papeles les han cogido pues fíjese usted la comunidad del carbón y del acero fíjese el pool verde la euroquémica y decía múlgica qué barbaridad qué barbaridad y ya nos fuimos y le dijo yo y dice ¿qué te ha parecido? digo que es una tontería todo porque son documentos de la integración europea y dice ¿por qué no se lo has dicho? ya se lo dirá el abogado defensor ya yo que tengo que meterme ahora aquí con el juez que se llamaba don Aziz además voy a tener que combatir a don Aziz ya lo harán ¿por qué? porque la integración europea no se sabía casi nada en España entonces hice un librito que ha tenido 14 ediciones pues muy bien muy bien incluso me hicieron catedrático de la Unión Europea pues muy bien sí, la verdad es que usted lo increíble de usted es que ha hecho grandes cosas en España pero también ha tenido reconocimiento internacional lo cual está muy bien nos quedan unos minutos porque en una horita tenemos que ya coger el ave pero qué pena como bien que estoy contigo ¿verdad? y con tu se lo dije le dije con Laura Pérez que está aquí con nosotros como siempre y que está escuchando con tanta atención como siempre si quiere decir algo dilo yo siempre le digo pero muy rápido un par de preguntas así a ver si puede un pelín más rápido y así ya terminamos sí, porque quiero usted ha vivido grandes momentos en su vida ¿no? como político como escritor me gustaría si le parece bien que compartiese con nosotros un momento quizá un pelín más duro un momento en su vida que haya sido duro del cual quizá haya aprendido una lección pero un momento difícil en su vida pues fíjese que me he presentado varias veces al premio de ciencias sociales desde la fundación Princesa de Asturias actualmente y he estado creo que bastante bien ubicado en las calificaciones pero todavía no me lo han dado pero pienso que me lo van a dar pues ¿por qué? pues porque llevan veintitantos años sin dárselo a un español ¿qué pasa? es que aquí estamos todos los días solamente rebuznando que ya incluso se ha olvidado el verbo rebuznar mucha gente ya no sabe rebuznar rebuznar es el que no fíjate tú no lo conoces yo soy milenial rebuznar es el el sonido del burro ah sí rebuznar eso es rebuznar rebuznar los que no pueden decir nada porque no tienen grandes pensamientos bastante hace el burro algo querrá decir con el rebuzno sí algo que es raro pero tengo esa esa espinilla no esa espina gorda 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 está bien que sea usted honesto genial lo digo tranquilamente perfecto bueno y yo sé bueno prefiero no tocar más el tema por razones obvias voy a hacer otra pregunta bien ¿cómo es usted lee mucho? ¿algún libro así que le haya cambiado? ¿algún libro que le venga a mente que diga este libro lo recomendaría o lo has regalado mucho? lo has dado con el clavo has dado con el clavo es que alguien que le tanto tendrá un personaje te lo digo es el libro de Germán Gese que se llama Narciso y Golmundo no lees no es fantástico y te cuento porque tengo ese libro clavado aquí porque cuando nos presentamos a las primeras elecciones democráticas en Madrid había posibilidades de sacar un cierto número de diputados como en todo y yo iba al cuarto en la lista y salieron los tres primeros sin problemas y el cuarto estaba discutiéndose por unos votos unas mesas y no sé qué y yo aquellos días estaba por dentro desesperado después de toda esta historia 22 años pidiendo la constitución van a hacer la constitución y yo no voy a estar allí terrible y ya llega un día en que yo estaba desesperado y llamé a un amigo le conté mis penas y en el coche me fui a la hospedería del Paular que está en la sierra de Guadarrama a unos 20 kilómetros 70 kilómetros y llegué allí y no sé dónde vi Narciso el dos mundos germán y me di un paseo por la noche por las Pinares era una maravilla y llegué a la habitación vi el libro otra vez lo empecé a leer a las 11 y media de la noche y salía a las 7 de la mañana habiendo leído todo el libro toda la noche lo leyó me lo leyó ¿cómo le cambió? así muy rápido fantástico es un viaje que hacen Narciso el dos mundos que son dos compañeros muy estrechamente unidos en la Europa de la peste negra y a pesar de que se está muriendo todo el mundo por todas partes ellos están descubriendo un nuevo mundo maravilloso me lo voy a leer Narciso el Godmundo me lo voy a leer fantástico usted que lee tanto si ha escogido un libro tan específico ese libro es maravilloso luego me gustó mucho también de Fausto perdón de Goethe los amores del joven Werther pero ese es muy deprimente porque al final fracasan los amores y se suicida uy spoiler ya no ¿eh? spoiler eso se dice cuando dices el final ya no se ha dicho el final pero sí y luego para mí la mejor novela de la historia es La montaña mágica de Thomas Mann pues los tres me los leeré bueno pero no me has leído la última pregunta la última venga usted que ha envejecido súper bien y ve el mundo alrededor súper moderno con las tecnologías y cómo ha cambiado todo ¿qué consejo le daría quizá las generaciones más jóvenes? usted que ha vivido tanto tiene no sé a lo mejor no se lo ha pensado nunca pero tiene algo así que se tomen interés por las cosas cualquier tema cuando uno profundiza un poco acaba siendo interesante ¿conocidad? sí acaba siendo hasta los estudios de las del derecho hipotecario de Roca Sastre que era un un registrador catalán que hizo cuatro tratados un volumen cuatro volúmenes de tratado bueno pues yo empecé cuando estaba estudiando derecho que luego empecé a estudiar económica en el siglo XII pues me metí en un seminario de eso y hasta me llegaba a interesar semejante cosa tan árida ya y tan no suena muy apetecible la verdad las hipotecas ya y me pareció interesante porque hay muchos muchas sutilezas quién es el propietario de si tiene que haber la cosa registral si el objeto tiene que estar definida así o ya cualquier cosa que estudias a fondo es interesante pero claro algunas te interesan más y son las que marcan tu vocación yo empecé a estudiar medicina me interesaba lo que estudiaba pero digo esto no es lo mío te das cuenta de que tienes vocación por algunas cosas y hay que seguirla claro seguir la curiosidad y por último acaba de escribir un libro explícanos un poco la gente bueno sobre el libro si la gente quiere curiosear más su toda su bibliografía pues obviamente está en internet tiene un montón de libros sobre muchos temas desde economía política filosofía también cosmología y este último que es sobre Hernán Cortés si no me equivoco si porque desde pequeñito me interesó mucho la figura de Hernán Cortés lo que he estado muchas veces en México me ha interesado todavía más y en cierto modo lo digo en el progo del libro la embajadora de México sabía que yo me interesaba por eso es una señora estupenda estuvieron cenando aquí ella y su marido junto con con eh Krause este Krause se llama Enrique y es como Ortega y Gasset en México una cosa prodigiosa y estaba también la hija del mejor biógrafo de Cortés José Luis Martínez fue una de las alegrías que tuvo conocerla y la embajadora hace ya como cuatro años me regaló un libro que era una nueva biografía de Cortés de un tal Miralles Jaime que se titula El inventor de México el subtítulo y lo empecé a leer pero esto es una cosa prodigiosa curiosidad ¿no? más interesante que Alejandro Magno las cosas que hizo Cortés no se le ocurrieron a Alejandro eso es la reconquista de Tenochtitlán bueno la ocupación negociar con las naciones originarias para ponerse todas en contra de los aztecas un genio y ya pues escribí una cosa sobre la conquista de Tenochtitlán y ya me fui aficionando a ver otros temas y cuando quise verlo tenía un 20% del libro en artículos digo voy a juntarlos y lo pasé muy bien que guay yo recomiendo a todo el mundo ¿has visto el cartel? si lo he visto ahí pues la presentación es increíble fue fantástica bueno yo recomiendo yo animo a todo el mundo que si tiene interés que lo que lo busque por internet que seguro que y donde compréis libros pues allí estará bueno estupendo muchas gracias en Barcelona lo vamos a presentar en ¿cuándo? en febrero del 2020 en un en uno de los cortes ingleses que tiene un buen auditorio eso seguro que lo iba a presentar en otro sitio pero no me gusta porque además dice no se autorizan transacciones comerciales es decir no puedes llevar unos libros para vender y firmar que es la cosa más natural ¿no? ya una cosa de operaciones comerciales pues ya quisiéramos tener muchas operaciones exacto ¿cuánto más? Ramón gracias muchas gracias por su tiempo gracias por todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!